Y esa es la espectacular banda Zureña Se ve bueno o malo cuando se está enamorado Puse en tus manos mis buenos sentimientos Y sin importarme nada te saqué del mundo malo Del mundo malo En que te encontrabas Ingeniedad la mía haber confiado en ti Si tantas veces me pagases con perfidia Te burlabas de mí Te burlabas el amor que te guardaba Te burlabas de mí De mis deseos De verte convertida en dama Bailante gozando banda Zureña Yo solo te tomé prestada Por el mundo malo en que te encontrabas Cuantas veces pude te rescate Del mundo malo Donde te encontré Pero ya me cansé Ahora soy yo quien quiere que te vayas Convence a mi corazón que con tu partida no perderé nada Ingeniedad la mía Ingeniedad la mía haber confiado en ti Si tantas veces me pagases con perfidia Te burlabas Te burlabas de mí Te burlabas el amor que te guardaba Te burlabas de mí De mis deseos De verte convertida en dama Oye Toñito Suena la trompeta Música A como lo dice mi hermano Urbina Lara Yo solo te tomé prestada Del mundo malo en que te encontrabas Música Fantasina Música 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 Música